Muchas veces escuchamos a personas señalar a los adultos mayores como gruñón, bravo, deprimido, con ganas de morir, aislado. En los adultos mayores convergen muchísimas emociones, muchas de ellas son muy fuertes, hay muchas pérdidas, hay muchos cambios. Y hoy hablamos de esto con la psicogeriatra y psicogerontóloga María del Pilar Leis. María del Pilar, bienvenida. ¿Por qué debemos referirnos a los adultos mayores como tal, no como abuelito, anciano, viejito? Vamos a empezar por ahí. Respondiendo a tu pregunta, llamarles abuelitos, viejitas, viejitas, ancianos, es un lenguaje discriminatorio y reforzamos los estigmas y mitos negativos asociados a la vejez y a las personas mayores. María del Pilar, ¿qué deprime o qué pone triste a un adulto mayor? ¿Qué cambios experimenta este grupo de edad que no experimentamos los más jóvenes? Es interesante, es uno de los mitos más comunes, que es pensar que las personas mayores que todas están tristes y deprimidas. Y hay diversas investigaciones y autores y lo que yo también veo en la práctica es que las personas mayores parecen experimentar menor frecuencia de sentimientos negativos en comparación a los más jóvenes. O sea, hay una autorregulación emocional y afectiva más controlada. Entonces, también hay una, eso sí, existe más complejidad y riqueza emocional y es más difícil a veces gestionarla. Pero el problema no son los afectos y las emociones. Más que todo es que la vida está llena de constantes cambios a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo tratar qué hacer, qué no hacer, qué decir y qué no decir cuando un adulto mayor no está pasando por su mejor momento? Sí, es muy buena pregunta. Creo que lo primero es no culpabilizarles. Ya muchas personas mayores de por sí ya se autoculpan lo suficiente. ¿Verdad? ¿Qué debía hacer esto? Soy olvidadizo, odio esta edad, ya no soy la misma de antes. Entonces es muy fácil buscar culpables, ya sean personas, condiciones o el propio envejecimiento. Entonces no le añadimos eso. Lo segundo sería la propia forma de comunicación. Es saber expresarse adecuadamente ayuda a aliviar tensiones si hay con los hijos y padres y madres. Entonces en vez de decirle o ordenarle lo que tiene que hacer, que es totalmente erróneo porque es una persona con derechos, mejor pregúntale cómo prefiere resolver el problema o qué puedas hacer tú para ayudarle a resolver ese problema. Muchas gracias María del Pilar por darnos esta explicación. Gracias María del Pilar por darnos esta explicación.